Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo